mi madre me dice que yo tengo que preguntar al aire todo el mundo me puede sugerir le agradezco la información a todos de hecho no cesen de escribirme preguntas, de enviarme información y en la eventualidad cuando me corresponda preguntar si yo entiendo que es útil para beneficio del trabajo que yo hago aquí, lo uso pero dirigimos a mis interrogatorios jamás pero como esto no se trata de mi, por eso yo no quería tocar el tema porque no voy a esto sería desviar la atención de lo importante hacia alguien que quiere J-O-D-E-R a mi me escribe todo el mundo todos los días y yo lo digo al aire eso es absolutamente transparente todo el mundo todos los días me escriben legisladores oficiales del gobierno alcaldes, etc pero mayoritariamente me escribe la gente y yo a mí me llegan al teléfono ya sea a través de mensajes de texto de whatsapp al inbox me llegan preguntas me llegan temas me llegan comentarios y yo uso mi criterio te llega información me llega información y al final yo pregunto lo que me da la gana así es por ejemplo ahora mismo mientras yo hablo con usted a mí me han llegado varios textos de personas pero pregúntale esto a Aníbal José pero pregúntale lo otro y yo como se da su final de lo que me corresponde hacer aquí pregunto lo que yo entiendo que debo preguntar uso la información que yo crea que debo usar de hecho el teléfono desde que esta tecnología está vigente ha sido y es mi mejor aliado porque me ha permitido descubrir cosas en el aire a la luz de información que recibo a que Ramón Rosario me pudo haber escrito en una ocasión probablemente no en una en un montón de ocasiones que qué tipo de uso yo le di a lo que él me escribió como lo que me ha escrito usted o me han escrito otros 20 pues claro hay haters y no importa la explicación o lo que yo diga aquí van a seguir siendo haters haters siempre